Buenas, soy Wakaona y aunque estoy aquí un poco malo, os traigo un gameplay comentado de MW3 He estado esta tarde jugando, bueno esta tarde, ayer por la tarde jugando con unos suscriptores Y me invitaron a la partida esta nueva de MW3, el modo infectado que hay Y no se lo estuve grabando y he decidido hacer un gameplay sobre ello La primera impresión, bueno, os comento que en MW2, en el ordenador, había un mod que era de zombies Osea que aparecían como aquí, unos con el cuchillo corriendo tal, y tenían que matar a los del otro equipo Que se podían subir por plataformas y eso, estaba bastante guapo con dinero y tal que te daban Muy currado el mod, muy currado Entonces yo creo que lo de Infinity War, bueno creo en lo seguro Vieron eso y han intentado pues hacer algo parecido, pero en mi opinión no les ha quedado nada bien Como podéis ver, es un modo pues completamente para camperos Osea, sabéis que odio los camperos, pues es un modo completamente para camperos Te quedas en una esquina quieto Como me he quedado yo Aquí Con un compañero en la otra entrada de la sala Para que pueda pasar Bueno, un compañero, sí Un tío Omega Ranger Que es un suscriptor, se quedó en la otra puerta Y yo me quedé en esta Toda la partida Y sabes que Que... Que si va a venir cual... Que en el momento en que te des la vuelta Va a venir alguien y te va a reventar Y claro Él está en el lado animado Pero yo que estoy aquí Que no me viene nadie Pues a ver que pasa Entonces Me veis aquí campeando No es muy entretenido A mi se me hizo Eterno Llevamos dos minutos Para mi Eterno A vosotros no sé como se está haciendo Espero que un poco más corto Sabiendo que Que si me doy la vuelta Es que me va a venir alguien Y me va a rajar Y bueno Que más puedo decir del modo este Que... Las rachas que te dan Son las de especialista Vienen predeterminadas Creo que no las puedes elegir Solo puedes elegir el modo de este que... Veis Aquí le matan a él Me doy la vuelta Y ya me viene otro por la espalda Es que sabía que me iba a pasar En fin Como iba diciendo Que las rachas que te dan Son las de especialista No las puedes coger Osea no las puedes elegir Creo que te las dan predeterminadas Y eso Y bueno Sigues podriéndote tirar una MOA De hecho cuando entré La primera partida a medias Otro suscriptor Se tiró una MOA Frank Predator creo que es Ahora os lo confirmo así eso Se tiró una MOA Que no sé Yo lo veo fácil Porque en cuanto te quedes campeando bien En un sitio Y te vengan todos por el mismo lado Es ir uno detrás de otro Frank Predator Está ahí Vale Pues ese fue el de la MOA En fin Como iba diciendo La primera impresión que tuve del juego aquí Osea en esta primera partida No me gustó mucho Es... No sé no me gustó Estuve media hora quieto Maté a uno Y en cuanto me di la vuelta Me mataron Osea para eso Me tiro la partida entera Pues no tiene mucha gracia ¿no? De hecho si os dais cuenta Empezamos la partida con un montón de gente Y ahora somos Pues la mitad de los que había antes No sé a la gente creo que no le está gustando Y que habría que mejorar un poco este juego Este modo de juego más bien El juego en general está genial Y bueno Aquí empezamos la segunda partida Esta también es con la PP90M1 Esta es el mapa de Carbon Carbón O cabrón Como lo llamo yo Ahí Miguel Ranger me dice que si le he silenciado Si hijo Si lo siento Me di cuenta más tarde Cuando Estaba viendo Estaba revisando el vídeo Me di cuenta que me lo habías escrito Lo siento Un saludo Bueno Y aquí empieza la segunda partida De estas dos Jugando por primera vez En el modo infectado Esta me lo pasé un poco mejor Pero Por una cosa Que ahora veréis Que cuenta atrás 3 2 1 Me toca Por eso me lo pasé mejor Porque empecé siendo el primer infectado Y quieras o no Mata a alguien más Aquí persigo a uno Lo pierdo Lo veo Para ti Y ya me da la pistola Y el cuchillo Y todo Me disparan para atrás No se de quien es Intento hacer una de pro No puedo Y me revientan Por la espalda Muy bien Seguimos Con nuestro condicionamiento extremo Aquí a tope corriendo a por la gente Oigo disparos Voy a por ellos No les veo No se donde están Vuelven a estar en la espalda Me vuelven a matar Muy entretenido eh Con ironía todo Sigo corriendo No se que puedo hacer Ve a uno A eso no me complico Le tiro el cuchillo Le doy Lo recojo Que por cierto No se te reponen automáticamente Que eso Para mi es una cagada ¿No? Ya que solo tienes eso Por lo menos que se te repongan Aunque sea Para poder tirar más Y que sea más sencillo Pero bueno Bueno aquí intento sorprender a este Por la espalda Desaparece No se que hace Y me piro por ahí A buscar a más gente Creo Ahora Veis Me dispara Me intento ir a por este Le tiro el cuchillo Y fallo Y fallo Es un coñazo eso Del cuchillo De que no les puedas atacar O sea En general Me parece que el modo de juego Pues está bien O sea Es un modo de juego divertido Para estar con tus amigos Y si eso grabar alguna Cámara final Chula No se Ay mirad 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 Como se ve el día este con la inserción Voy a por él La saco Me mata Mientras recarga Tasca En la cabeza A tope eh Y bueno Como os iba diciendo Que me parece un modo entretenido Para jugar con vuestros amigos Y si eso grabar alguna cámara de muerte Con cuchillo O una cosa así Que pueda estar chula Porque Yo desde luego Después de esta Me eché una más o dos más Y dejé de jugar Porque es un modo Yo que sé No es como dominio Guerra terrestre Baja confirmada Que te puedes tirar pues Tres horas jugando ¿no? Yo me puedo tirar tres horas jugando Una de esas partidas Fácil Porque es entretenido Porque vas corriendo No se Vas corriendo Aquí también vas corriendo Que gilipollas acabo de decir Porque no se Vas con la pistola Es más entretenido Bueno Aquí veo a este motivado Me mata en el último momento Así que me vuelvo a ir a por él Voy corriendo Porque claro Como tampoco me hace mucho los mapas Pues hasta llegar Dejo la inserción Le tiro el cuchillo Nada No se porque recojo la inserción Me voy a por él Y esto Y pensando que había dejado la inserción Vuelvo a ponerla Entro a matarle Se me ha pirado la olla No sabía ni donde estaba Así que me tocó otra vez Volver por el mapa A por él Que bueno Intento saltar ahí la valla esa Muy bien Lo haces genial Y aquí está Ya definitivamente Aquí en la inserción Y nada le veo Cuchillo Adiós Yo creo que fue eso mejor Que intentar volver a liarla Con la inserción Y como veis Pues solo queda uno de ellos Hemos empezado la partida 10 Ahora somos 9 Está cada vez peor O sea A la gente no creo que le esté gustando mucho A mi personalmente Personalmente no Yo creo que os queda claro ¿No? La opinión Y bueno Voy por aquí Intentando buscarle Ponen el UAV Sabemos donde está Vamos todos corriendo a por el embollo Y alguien hace la cámara de muerte ¿Quién es? Pues ahora lo vemos Miguel Ranger El suscriptor este Creo que estoy bajando un par de días Como siempre El pago aquí campeando Que lo odio No me gusta hacerlo Ni que me lo hagan Y bueno Creo que os ha quedado un poco clara Mi opinión sobre El modo infectado Espero que os haya gustado el vídeo Cualquier cosa Un comentario Un mensaje privado Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Si os ha gustado tal todo esto Mola la publicidad que le he meto al final Venga un saludo a todos Chao